La aceleración en conclusión es una etapa en la que el emprendedor toma decisiones y ejecuta acciones que lo conducen a lograr un crecimiento rentable, sostenible e importante de su escala empresarial. Ese es el objetivo principal del proceso de aceleración. Pitman es una empresa que nació en el ecosistema del emprendimiento y combina dos conceptos, Internet de las cosas y Big Data. Con esto lo que hacemos es medir el comportamiento de los usuarios en espacios comerciales y sacamos una línea de negocios llamada Pitmotion, que se enfoca en centros comerciales, retailers y espacios de eventos. Como el corazón de este proceso de aceleración es ir al mercado, hay que ir al mercado, hay que presentar esa propuesta de valor, hay que comunicarla bien, hay que mercadearla y venderla bien y obviamente entregar esa propuesta de valor. Cuando ya logramos una aceptación de ese mercado, logramos un sí del cliente que hace parte de ese espectro de segmentos que hemos elegido, pues evidentemente tenemos que honrar esa propuesta de valor, tenemos que entregarla tal cual propusimos entregarla y eso es fundamental para que se genere un elemento clave del desarrollo empresarial que es la credibilidad y la confianza. El proceso de aceleración para nosotros fue muy importante como en tres procesos. El primero fue hacer un Market Fit bien ajustado en el sentido de poder identificar que lo que traíamos generara una solución para el mercado. Segundo, en mercado, una asesoría en mercado porque no solo nos podíamos quedar con solucionar un reto como tal, sino que el mercado apropiara lo que estábamos desarrollando y que eso generara el crecimiento que es en últimas lo que uno busca con la aceleración. Y el tercero es identificar que detrás de cualquier proceso de aceleración existen retos. ¿Retos como qué? Retos de financiamiento. Si vamos a crecer, ¿cómo vamos a responder ante ese crecimiento? Segundo, retos de operaciones, ¿cómo qué? Soporte técnico, ¿cómo vamos a alcanzar a esos clientes? Si vamos a hacer internacionalización, ¿cómo vamos a llegar a esa internacionalización? Y todo eso conlleva que se debe crecer aceleradamente y responder ante esos retos que genera ese proceso. También las etapas de aceleración pueden ser buenas para compañías que tienen mucha trayectoria, digamos en términos de tiempo en el mercado, pero que han llegado a un nivel de estancamiento en su crecimiento que les está invitando o les está retando o desafiando a que tomen definiciones nuevas, acciones nuevas para impulsar de nuevo el crecimiento de las compañías. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.